Te acercaste Nunca te vestiste así Con las plumas En mi orilla El remiendo Se deshilachó Ojo de buey El paisaje Empezó a tirarme Todas sus formas de cuerpo Recibó este ordeno Todas las leyes del condado Habíamos creado Un prado despejado Me siento tan despojado Empezó a tirarme Todas sus formas de cuerpo Después de su ordeno Todas las leyes del condado 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 Empezó a tirarme todas sus formas de cuerpo Después desordenó todas las leyes del condado